9 grados y esta es la temperatura en este momento en el centro de Tandil. Lo habíamos anticipado Facundo La Banca, consejero escolar por Unidad Ciudadana, está con nosotros. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, buen día. Mirá, teníamos el dilema, porque te encontramos de dos maneras, La Banca todo junto o La Banca separado. Se escribe todo junto. No, se escribe separado con mayúsculas. La Banca. La Banca, o sea, separado, La Banca. Fernando Núñez acá... Impecable. Impecable, ¿no? Sí, pero cuando buscábamos ahí te encontrábamos escrito de las dos maneras. Sí, la manera de escribirlo es separado, La Banca, los dueños de mayúsculas. Bien, así que está todo perfecto. Bueno, Facundo es consejero escolar por Unidad Ciudadana. Un tema que si bien no depende exactamente de lo que es el consejo escolar, pero no es un tema menor, que tiene que ver con la falta de cupos en jardines de infantes, un problema que se repite, digo que no es directamente responsabilidad del consejo, porque esto tiene que ver con Secretaría de Inspección y lo que es provincia directamente, ¿no? ¿Lo han percibido ustedes? ¿Qué les llega? Sí, como bien decís vos, esto es más... Tiene que ver más con la rama de educación que con el consejo escolar. Lo que sí es cierto es que jardines faltan construir. Yo estuve ayer averiguando un poco y, bueno, están solicitados estos jardines que se habían anunciado por el programa 3.000 jardines y están justificados en algunos casos, por ejemplo, el jardín del barrio de Visitaria Norte, el que está parado, hacen mención en la... Digamos, esto va por dos vías, ¿no? Una es la vía de infraestructura de la construcción y otra es la vía de la rama donde hay que justificar la necesidad del jardín. Hablaban de 200 cupos excedentes en esa barriada. Después, lo mismo para el jardín de Visitaria Norte, que ahí no había relevamiento de alumnos, pero sí se mencionaba a las 700 familias que están viviendo en el centro urbanístico, ¿no? ¿En cuál? ¿En Procrear? En el barrio, Procrear. Correcto. Correcto. Y, bueno, son dos de los jardines que están dentro del programa, este 3.000 jardines en Tandil. ¿Hay alguno más que esté previsto dentro de este programa? Sí, el anuncio del intendente en cuanto a gestión con el gobierno nacional fue de cinco jardines. Uno que es... Bueno, usted circuló un videíto que yo fui a filmar al 927, que es el que está en Villa Italia, en la calle Los Pensamientos, en Tiradora y Azucena, en la misma manzana que el municipio tiene la guardería Caimata. Sí, el Caimata. Como que tendría la matrícula garantizada. En La Movediza. En el barrio La Movediza. Y, como ves, ese es uno. Después hay algunos que son cambio de edificio, no construcción de jardín, como en este caso. Por ejemplo, el jardín de Villa Laza, que es el número 912, que funciona en un edificio que es de la escuela primaria, digamos. Es como prestado. Claro, la primaria 22. Y, bueno, hay un predio ahí en la calle Jujuy, donde se iba a cambiar el edificio. Lo mismo con el jardín de vela. El jardín de vela funciona en una casona que debería tener otras condiciones. Ese es otro de los 3.000 jardines. Después hay otro en Villa Cordovita, que ese no se inició. Y ese no tiene justificación pedagógica. Lo único que se solicita es la construcción. Después el jardín 910. Así que me queda Villa Italia Norte, Movediza, Vela, Villa Cordovita y Procrear. Esos serían los 5. Y después el que se construyó, que es el de Paraje San Benito, el 1918, que ese ya se inauguró en agosto, que ese tiene que ver con fondos municipales. Ese presupuesto es el Fondo de Financiamiento Educativo, que eso fue una definición del Ejecutivo Municipal, de renovar también el edificio del jardín donde funcionaba. Pero la impresión que me dio es que el anuncio, en principio es un anuncio político, ¿no? Como decir, bueno, hay jardines. Bueno, el intendente fue y pidió 5, y le dieron 5, y después justificamos en cuestión de matrícula. Por lo menos en la justificación de estos edificios que se solicitan. Correcto, pero las obras en sí no se avanzan. No, ya te digo, el 927, que está abandonada, según la empresa, por falta de pago. Después el 912, esa es una cosa que nos está pasando, que tiene que ver con la informalidad y la comunicación. ¿A ver? Y, por ejemplo, la otra vez, llamó un inspector de infraestructura. Nosotros tenemos inspectores de infraestructura de provincia, que no dependen del Consejo Escolar, pero sí están al servicio del Consejo Escolar, ¿no? Llamó por teléfono, qué sé yo, che, parece, como es afín al distrito y viene todas las semanas, che, parece que salió la, se adjudicó la construcción del Jardín 912. Hasta eso mandó un mail y parece que está resuelta. Y nosotros no nos enteramos, digamos, no sabíamos. Así que, aparentemente, la licitación del Jardín 912, yo estuve en contacto con la directora y le avisé que estaba adjudicado el Jardín de Villa Laza, sería la reemplazo. Y, como es, pero tenemos esos problemas de comunicación con la dirección que hay en la escuela. Digamos, más allá de, por supuesto, el análisis que nosotros tenemos del marco de ajuste y todo eso, ponerle que eso sea una definición política que uno debe aceptar porque perdió las elecciones. Pero también se podría solicitar este tipo de información, porque vos, Roberto, me preguntas, el resto no se hizo nada. Hasta donde yo sé no se hizo nada. El otro día me enteré que al final con el 912 habían hecho, el 927 está abandonado y también el 927 lo que pasa después cuando salta el conflicto que se genera una otra cosa que también es criticable que tiene que ver con los fondos municipales. Hasta donde yo sé, también informalmente, es que cuando vino Manuel Vidal entre las cosas que resolvió fue la finalización de la construcción del Jardín 927. Pero Manuel Vidal cuenta que está resuelto porque le dijo al intendente, esto no es oficial, pero es lo que yo sé, que lo termine él que después le da la plata. Es como que, viste, yo digo, Claudio, te compro el auto, después te lo pago. Sí, sí. Digamos, y en este marco da sospecha. Más allá de la definición, ya digo, más allá de la definición política que estos tengan. Y el resto de los jardines no han avanzado, excepto sí el 918 de Paraje San Benito, que es un jardín hermoso que se construyó con fondos y con equipo técnico del municipio. Está Facundo La Banca, consejero escolar por unidad ciudadana. No sé, Rodolfo, si querés dejar alguna pregunta pendiente para el próximo bloque. Bueno, un poco de valor lo que ha sido la tarea del año del consejo escolar. Y, digamos, con un consejero que después de no sé cuánto tiempo dentro de lo que es el consejo escolar se suma a un consejero que no es del oficialismo. Con todo lo que eso implica, pero eso lo charlamos después. A ver cómo fue esa relación de trabajo también en ese contexto.